¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, Valery, televidentes. Así es, acá los habitantes del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil estuvieron alarmados porque algunas bengalas llegaron hasta el área donde estaban varios vehículos. Producción, ayúdenme primero con el video de cámaras de seguridad en la que se ve la caída de una lluvia de bengalas muy cerca de los vehículos que generaron pequeños conatos de incendio, pequeños incidentes en los exteriores del estadio George Capwell. Recordemos que ayer se llevaba un partido acá a cabo por parte de Copa Ecuador entre Emelec y Técnico Universitario que estaban disputándose este encuentro deportivo y algunos hinchas decidieron desde la parte externa del estadio y de la parte interna también lanzar algunas bengalas al aire, lo que provocó estos incidentes que alarmó a una comunidad completa. ¿Por qué? Por el riesgo que implica. Fue una lluvia de bengalas, como lo podemos ver, que cayeron muy cerca de los vehículos. Algunos objetos que estaban en el suelo se incendiaron. Afortunadamente acá los incidentes no llegaron a mayores. Recordemos también un poco de las normativas porque también es importante para los televidentes que disfruten de estos espectáculos públicos tener conciencia del riesgo que podría conllevar el generar este tipo de flagelos pero también las sanciones que pueden conllevar encender este tipo de bengalas que están prohibidos en los escenarios deportivos del país. Según el Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014, en el artículo 397 contempla que toda persona que ingresa a un escenario deportivo, armas blancas, petardos o bengalas, también material pirotécnico prohibido, tendría una sanción de una pena privativa de libertad de 1 a 10 días, también una multa del 25% de un salario básico unificado y la prohibición del ingreso a todo escenario deportivo. También a los clubes recordemos que se los sanciona. Este año justamente el 1 de mayo se conoció que los asistentes al estadio George Capwell, los directivos, mejor dicho, la directiva de este estadio, fue sancionada por 82.340 dólares. Esto justamente porque se ingresaron a este encuentro deportivo bengalas. También Barcelona ha sido sancionado con multas este año de 62.100 dólares debido a incidentes justamente durante un encuentro deportivo en la que se encendieron bengalas en estos espacios. También recordemos que al interior de los camerinos se reportó otro incidente más. Allí se está investigando si se trataría de un teléfono celular que estaba cargando o a lo mejor se trata de una vela que estaba encendida al interior de estos camerinos, a lo que se está investigando también a la interna y que llevó a la paralización momentánea del partido. Estaban en entretiempos cuando llegó el equipo visitante a los camerinos, se encontró con todo destruido prácticamente. Allí la emergencia no llegó a mayores tampoco, se controló rápidamente, se conoce que el personal que estaba ahí de seguridad, también de la policía ingresaron para poder controlar un poco lo que ocurría en el interior. Así que a los que disfrutan de este tipo de espectáculos públicos, a los de los partidos de la Liga Pro, de la Copa Ecuador, hacerlo con mucha responsabilidad, recordemos que hay penas privativas de libertad justamente por incurrir en ingresar materiales prohibidos como son armas blancas, petardos, bengalas y fuegos artificiales prohibidos a estos escenarios deportivos. No solamente acá en la ciudad de Guayaquil, sino también a nivel nacional y el 25% de un salario básico unificado, al igual que la suspensión de ingreso a cualquier espectáculo público por un año. Así que un llamado a la ciudadanía a no encender este tipo de fuegos al interior de los estadios ni los exteriores, porque ahí los videos daban cuenta de lo que podría ocurrir y del riesgo que justamente incurre. Recordemos también que estamos en una época en la que el Inami ha dado una alerta de que las altas temperaturas en las zonas donde existe vegetación podrían provocarse incendios forestales y ya lo hemos visto. Acá en la ciudad de Guayaquil, en el Cerro del Carmen, ayer en Montesinaí, se reportaron también incendios forestales. Así que a la ciudadanía, a los televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana, mucho cuidado. Primero en los estadios deportivos por el riesgo inminente y las sanciones que podrían conllevar estas acciones, y también en los exteriores, porque podría provocar un incendio forestal de grandes magnitudes, como ya ha ocurrido este mismo año, hace aproximadamente una semana, allá en el Cerro del Carmen. Esta es un poco la información que les podemos compartir, siendo las 6.25 de la mañana. Carlos Valery, ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Eso es una historia de nunca acabar y es lamentable. Si bien no ocurrió dentro del estadio, cielas afueras, igual se expuso al sector, la zona centro-sur de la ciudad. Y aquí volvemos a hablar de los controles, ¿no? Porque estamos viendo las imágenes y hemos visto los videos de la cantidad de bengalas y demás elementos pirotécnicos. Sí, a la par de la celebración y la algarabía que puede generar un equipo, sí, pero con el peligro que eso conlleva. Y aquí volvemos al tema de los controles, ¿no? ¿Qué pasa en los alrededores de los estadios? Cada vez y cuando se convierte en un martirio vivir en este sector. Para las familias que solamente quieren estar en paz y que nada tiene que ver incluso con el partido que se está llevando a cabo. Pero imagínese usted que está en la casa, tranquilo, y que de repente caiga del cielo una bengala sobre el techo de su casa, sobre los vehículos, sobre la ventana, sobre la ropa colgada. Por favor, o sea, esto evidentemente puede generar una tragedia. Porque fueron decenas las que cayeron en simultáneo. ¿Quién autorizó esta celebración? ¿Se identificarán responsables o simplemente quedará para la anécdota? Porque hay una serie de videos y fotografías que circulan en redes sociales de personas a las que les ha llamado poderosamente la atención esto. Es realmente una lluvia de bengalas la que ha caído por el sector colindante al Estadio Capo y que ya tiene que sufrir el embate de, por ejemplo, el tráfico pesado, los vehículos parqueados.